Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí al canal, feliz jueves a todas y por fin en el vídeo de hoy os voy a desvelar, va a ser un vídeo ya temática navideña y os voy a desvelar los colores que vamos a estar utilizando este año, navidad 2022 os voy a hacer un tour por toda la tienda de primar porque ya han metido de lleno todo, todo, todo en la zona de hogar de decoración, os lo voy a enseñar completamente todo que me he ido a la tienda y os lo he grabado todo, todito, todo cosa por cosa, precio por precio, lo vais a ver todo y ahora en el principio del vídeo, antes de irnos para primar, os voy a enseñar una bolsita que tengo ya de compritas de teddy y ya os revelo el color de este año así que si no te quieres perder este vídeo ya, temporada navidad 2022, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno chicas, que colores vamos a utilizar este año bueno, un año decoramos de moraditos, tonos morados y dorados creo que fue la primera navidad que grabé, puede ser luego otra navidad, eso fue en armilla, otra navidad que estuvimos en el piso de alquiler decoré en rosa clarito y verde menta, rosita y verde menta y tema cascanuece y este año, bueno el año pasado fue, creo que llevo tres navidades grabando fue tradicional, tradicional, tono rojo muy tradicional, rojo, verde, le metí muchas piñas y cuadros escoceses todo muy rústico, muy navideño, navidad tradicional, digámoslo así y este año he vuelto a uno de mis colores favoritísimos, favoritísimos, favoritísimos y es que el año pasado cuando acabó la temporada de navidad y estaba quitando yo me gustó tanto el árbol en rojo granate que dije el año que viene quiero seguir decorando con este rojo intenso, rojo apagado, rojo granate ¿con cuál color? ¿con cuál? rojo y pues diréis ¿rosa y rojo puñetazo en el ojo? pues no, yo voy a demostrar que no que puede quedar preciosísimo y os enseño las primeras cositas que he cogido este año para la decoración de navidad 2022 y como podéis ver, rosa y rojo estos van a ser los colores de este año mezclados con blanco y dorado o sea, blanco y dorado que son los tonos básicos pero los colores predominantes van a ser rosa y rojo no os podéis perder la decoración de este año porque va a ser monísima y ya que estoy, pues estas cositas las he cogido en tenis que la semana pasada estuvieron toda la semana al 30% de descuento toda la tienda así que daba genial de precio todo y bueno, esta caja de bolitas a mí me costó más barata pero está a 3,50 trae 6 bolas y son de terciopelo y cogí una en rojo, en granate y otra en rosita este año estuve ilusionada porque el rosa es mi color por excelencia pero me negaba a quitar el rojo fuerte, rojo granate que puse el año pasado que también me encanta y creo que es muy, muy, muy navideño así que bueno, ya he dicho los colores, ya he dicho los colores también compré en tenis, os lo enseño ya que estoy a un euro este papel craft o papel marroncito ¿qué pasa mi amor? dame y te pongo los dibujos si escucháis ruidos tengo aquí a mi Adriana está aquí de ayudante de cámara pues dos papeles que a un euro creo que me costó 75 centimos con el 30% así, a ver que te pongo aquí siéntate ahí corazón pues los papeles me gustan mucho tanto para enviar paquetitos trae bastante creo que estaba genial de precio como para envolver los regalos navideños y luego ponerle el moño del color que quiera la etiqueta y tal luego cogí estas dos bolsas que me encantaron esta sale a 65 céntimos que tienen los tonos que voy a decorar porque va a ser en rosita, en dorado, en blanco y esta de aquí que también era monísima si hubiese habido bolsas así más grandes de regalo pues me la hubiese traído porque en el pie del árbol cuando pongo los regalitos me gusta que todo lleve la temática este no sé si se aprecia pero tiene purpurina como de brillito preciosa 65 céntimos las bolsitas de regalo y cogí también esta caja de cartón igual en rosa, en estos tonos más oscuritos, más claritos y sale en 250 pero yo os digo que a mí me costó todo más barato y esto no tiene nada que ver pero nada que ver con la decoración navideña pero me traje porque me parecen monísimos los tropajos a un euro en negro que no son los típicos verdes y amarillos fosforitos que te sangran los ojos en la encimera de la cocina y dicho esto nos vamos para primar ya habéis visto, ya sabéis los colores ponerme en comentarios sé que una de vosotras lo adivinaste y al principio cuando dije a ver de qué color voy a decorar este año lo adivinó porque dijiste va a ser en rosa y tono granate o burdeo no sé qué color pero lo adivinaste lo adivinaste no sé ahora mismo tu nombre pero me acuerdo que lo adivinaste que digo yo esta mujer parece bruja y pues nada que nos vamos a primar os voy a enseñar toda la decoración que hay grabado de ayer mismo así que está fresco, fresco, fresco es decir que esto lo estoy grabando hoy miércoles lo voy a ver mañana jueves pues estuve en la tienda ayer martes todo, todo, todo casi en vivo y en directo así que nos vamos para primar y espero que os guste así que dentro vídeo bueno chicas ya estamos en primar y vamos a ver lo que nos encontramos esta velita que me parece precioso el vaso tiene un precio de 7 euros no puede ser más bonito puede ser de navidad que puede ser de invierno es precioso y esto es una velita que se abre es un pino de navidad de cristal y se abre por por el centro por el medio y es una vela tiene un precio de 8 euros y esto siempre os sirve pues para decorar luego cuando se gaste para seguir decorando y esto es igual es como de cristal y es en esfera en esfera que lo mismo por dentro es lo abres por la mitad en una velita este pino me tiene enamorada ya lo he visto dos veces que he venido 3,50 tiene un precio excelente no tiene luz es verdad que no tiene luz pero me parece monísimo y este cuenquecito de cristal tiene un precio de 7 euros y también es muy mono esta casita también de cristal y hierro dorado me gusta mucho 7 euros me parece una pasada de precio le puedes meter una velita dentro o cualquier adorno navideño ahí podéis ver velas básicas esta es como de de gnomo o de muñeco de nieve y esto es como un calentario de adviento pero en vela para ir consumiendo los días hasta llegar al 24 y bueno estas casitas también me quedé con todas las ganas de llevarme una que seguramente vuelva por una de ellas es para meterle una vela de pastilla dentro y tiene un precio de 3,50 que me parece una pasada con el techo endoradito a ver más cositas que os enseño por aquí abajo porque es que me gusta todo lo quiero ir enseñando poco a poco despacito que veis los precios de todo de una funda nórdica 100% algodón con un precio de 16 euros y estos son mantitas para el sofá en un color como azul petróleo le intenté buscar el precio a todas y lo tenían tapado en negro no sé por qué pero no se le podía ver el precio a ninguna esta estrella también me enamoró es para meterle una vela de pastilla dentro y tiene un precio de 8 euros 8 euros pero es preciosa nada que ver con cualquier decoración de zarajón no tiene nada que envidiarle esta otra velita 7 euros como con hojitas de pino ahí lo podéis ver el vasito y por aquí veis mejor las decoraciones bueno este pino también me tiene encantada y enamorada y por aquí más cositas de barro este muñeco de nieve con acabado en blanco y plata 8 euros lo mismo para meterle una velita y tener luz y este arbolito igual por atrás vale 7 euros y tiene un huequito para meterle una vela ya sea de pila o ya sea de verdad y lo mismo estoy intentando verle los precios a las mantas pero no venía por ningún lado aquí artículos para decorar el árbol estos son de madera tienen un precio de 2 euros y la verdad es que las cositas que había para colgar no me llamaban mucho la atención no me parecían muy monas la verdad más bien feitas y por aquí los paños de cocina estos sí son una maravilla 4 euros y este trae en verde en rojo estampado de cuadritos pone joy y el estampado navideño que ahí lo podéis ver hay más colores este por ejemplo en gris trae estos venaditos como este estampado invernal no tiene por qué ser navideño invernal me parece precioso y por aquí este en tono rosita y verde menta o azul turquesa como lo queráis ver lo mismo también son monísimos con los pingüinitos muy graciosos y lo mismo un precio de 4 euros pues sale a euro por pañito estos son servilletas para las mesas navideñas para montar mesas navideñas en durado a 3,50 que me parece que están bien de precio las servilletas y aquí más modelos en plata en verde el típico verde navideño y el rojo granate navideño me parecen monísimas en todos los colores bueno aquí bandejitas de porcelana de cerámica esta tiene un precio de 9 euros es bastante medianita para poner mantecao para poner lo que quieras estos son posavasos 3 euros es de mármol que pesa pero bastante y tiene la inicial en dorado ahí está en que encuentres pues tu inicial estos me parecen monísimos vienen en pack de 2 y ahí veis el precio 3,50 y trae 2 aquí más como de maderita o de corcho ahí los podéis ver 2,50 como con copitos de nieve y las servilletas monísimas pero monísimas a 2 euros y servilleteros para coger lo que es las servilletas de tela o de papel da igual pero son muy monos también con motivo navideño ya sean durados con toquecito rojo esto para hacer galletas navideñas y pues para hacer cosquets y cosas de estas de repostería navideñas el pinito este 2,50 de cerámica que lo veo pequeñito para tener ese precio la verdad y por aquí más estos son caminos de mesa sí caminos de mesa de cuadritos que este es los colores que estuvimos decorando el año pasado cuadros escoceses y mirad que acierto porque yo ya tuve esa visión en realidad el color típico tradicional de la navidad tradicional de todos los años que me parece precioso y por aquí en este instante nomos temática nomos las que os guste también sigue con la temática en rojo pero son nomitos 7 euros la bandeja grande de cerámica precioso y estos más pequeñitos el mismo pero en pequeño 4 euros pues 7 la grande y 4 los pequeños los nomos en 2 euros la servilleta y esto es como papá noel son papá noeles un cuenquito a 3,50 pues para echar unos frutos secos para lo que tú lo quieras utilizar y esto también es un camino de mesa en rojo es un mantel pone 2,4 personas 12 euros pero quiero mirarle el tamaño y no lo no lo ponía solo ponía 2,4 personas 2,4 comensales mirad que vajilla más bonita a las que os gustan los nomos está toda la combinación de nomos a 5 euros y platos que no tienes por qué comprar 300.000 platos pues si sois 4 compras 4 platitos me parece muy mono o para ponerlos mantecaos mirad la taza que graciosa de papá noel ahí podéis ver el precio preciosa y el platito tú imagínate aquí un café bien espumoso con tu galletita casera en tu plato o para una visita o para tú desayunar todas las navidades que cosa más mona es que no me puede gustar más se nota que estoy disfrutando ¿no? se nota que estoy disfrutando yo aquí viendo todas las cosas navideñas es que que me gusta a mí aunque tengo tres cajas de navidad de decoración que me gusta a mí algo navideño esta bandejita también me parece muy mona como de ciervo 5 euros es como de cerámica es preciosa en blanco y dorado básico básiquísimo y estas tazas esta colección también me ha enamorado 3.50 la taza y el plato el plato un plato muy parecido el año pasado en el corte inglés 49 euros una bandeja y aquí la tenéis por 8 la verdad que la del corte inglés tenía un poco más de detalles pero era de ciervo igual 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 40 euros y aquí en primar 8 no os digo nada yo lo digo todo y estos cuencos solamente había dos dos packs pero trae dos uno más pequeño y uno más grande pues para todas las navidades y tiene un precio de 12 euros que me parece fantástico el precio por dentro están en rojo granate y por fuera poneme grisma servilletas muy bonitas a unos 50 y a 2 euros están en las servilletas tanto de papel y como de tela y los pies de árbol ahora mismo solamente tenían estos pies de árbol como así pues de 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 a 12 euros me parece un precio buenísimo porque tienen un tamaño bastante grande los tenía pintado en blanco y al natural corona aquí estos lazos para adornar el árbol son de terciopelo tanto en rojo como en mostaza en plata pero en terciopelo la estrella del árbol de navidad ahí la tenéis para poner arriba del del pinito con muchas berries este arreglo que yo decía esto que es esto que es me encanta no es la típica corona navideña es como de hierbita con berries y saco motela de saco tiene un precio de 9 euros y pues eso me parece más original para poner en la entrada de la puerta o en una caída de la escalera y no que no sea la típica corona de siempre aunque ahí podéis ver pues tenéis ramita en verde para que la adornéis vosotras o en doradito las que tengáis decoraciones más pues más así más suaves 11 euros y creo que mide un metro y medio o así y la estrellita igual para decoración adornando una decoración más a 4 euros más suave más en tonos dorados más bueno que más vemos más fundas nórdicas motivos muy muy navideños cama de 1,35 18 euros peluchito bandejita de bambú el cojín bordado me parece precioso espectacular y podéis ver el precio y por detrás todo de terciopelo súper súper agradable me parece monísimo este cojín monísimo monísimo y bueno botitas navideñas pues muy navideñas y las tazas que me gusta una taza navideña que me gusta 6 euros de la casita así como de ciencibre muñequitos pequeños esto es una vela pero mirad que vela más bonita 5 euros mirad que detalle me parece finísima la vela y mastaza ay la de reno 4 euros me parece muy mona para luego tomarte el café el colacao bien de espuma con la leche bien de espuma vamos disfrutando todas las navidades y para terminar ya el recorrido esta era la última estantería que ya había de navidad tenéis este árbol de navidad de fieltro para los niños para que se entretengan y le peguen y le quiten cosas y le estoy mirando el precio 9 euros que sepáis que Aliexpress o en cualquier otra plataforma de 12-13 euros no baja así que está genial de precio te ahorras los gastos de envío y el tiempo de espera en que te llegue que está bastante bastante bien y con esto y un bizcocho hemos acabado el tour de las cositas de primar espero que os haya gustado y pues bueno que tenéis mucha variedad y que hay cosas monísimas 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 espero que ahí tenéis más cojines y la camionetita de barro estos cuencos que lo hayáis disfrutado muchísimo y que os haya gustado veniros conmigo de tienda así que nada todo esto es lo que hay en primar bueno chicas ya habéis visto toda la decoración de primar hay cosas monísimas monísimas no compré nada para mi pena pero no descarto volver otro día y llevarme alguna de las cositas porque hubo cosas que me encantaron pero es que tengo tantas cosas de decoración de navidad que compro dos tonterías todos los años pero es que al final no sé dónde voy a meter tanta decoración pero había cosas que me encantaron me encantaron me encantaron en tonos neutros en tonos básicos me encantaron y bueno pues nada que espero que os haya gustado este vídeo si es así déjame un edito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que ponéis justo por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besazo enorme no sé si el siguiente vídeo será un haul de Shein que lo voy a grabar ahora a continuación de este o será las comprita el primer haul de cositas navideñas porque estos son dos tonterías pero tengo ahí una bolsa grande para enseñaros con cosas preciosísimas muy top que vamos con este año en la casita así que me despido yo ya aquí y nos vemos en el próximo vídeo un besazo y chao 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 chao